Bueno, pues ya nos encontramos con el tema de bomberos que este fin de semana van a estar muy ocupados. Viene la alborada, viene también la entrada de los húchiles. ¿Cómo van a estar participando? Y también para que la ciudadanía sepa dónde puede acudir en cualquier caso de una emergencia. Por favor. Claro que sí, pues, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con toda la ciudadanía. Bueno, pues sí, efectivamente ya estamos en lo que son fiestas patronales. Obviamente, pues también el HHH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Miguel de Allende, participa en estas actividades. El tema fundamental y la situación un poquito más complicada es el tema de la alborada, que es este próximo viernes. A partir de las 2 de la mañana que inician los recorridos a través de las diferentes calles de nuestra zona centro y de los puntos específicamente de la estación, Colonia Aurora y Valle del Maíz. Pues sí, ya tenemos implementado todo nuestro trabajo. Por ahí es muy importante mencionar que se trabaja en coordinación con Protección Civil. Sobre todo, pues, para poder llegar a un buen punto de equilibrio, donde tengamos que intervenir las personas que se requieren para poder salvaguardar la integridad de las personas que participan también en este evento. Ok, sobre la alborada, ¿qué pasa si nos cae un cohete? ¿Hay recomendaciones? Ayúdanos con esa parte. Justamente ayer a mí me pasaba que hubo un incidente y la gente corría y no sabíamos qué hacer. Claro que sí. Bueno, lo más importante en este caso, una de las recomendaciones principales es que no se metan a la zona donde se está haciendo la quema. Principalmente en el caso del cohete conocido como pajarero, que es el que se quema frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Es muy importante mencionar que ahí hay un perímetro que se les marca por seguridad. Sabemos que es un poquito complicado el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas, pues, buscan a través de este medio, pues, gozar un poquito más el evento. Pero sí queremos hacer una recomendación principal que tomen con medida. Y, lamentablemente, cuando están ya con bastante alcohol en el cuerpo, pues, les preocupa o les importa muy poco lo que les pueda ocurrir. La recomendación principal es no acercarse a las zonas de la quema. Ok. Ahora bien, en el tema de ya la quema es a las 4 de la mañana, denos un contexto para la ciudadanía que todavía no sabe bien qué es la alborada y de qué magnitud estamos hablando de quema. Ok. Este es un evento tradicional que tiene más de 100 años. Esto es en honor a lo que es nuestro santo patrono San Miguel Arcángel de la parroquia del centro, la parroquia principal. Y consiste en lo que es el recorrido, obviamente, las verbenas populares que se realizan en estos tres puntos que mencionamos, Valle del Maíz, Colonia Aurora y patios de la estación de ferrocarril. De ahí a las 2 de la mañana parten los contingentes para llegar hacia la zona centro. Simultáneamente se inicia el recorrido con quema de cuetones, quema de luces de bengala, bandas de viento y, obviamente, pues, bueno, es el preámbulo para lo que es el recorrido. El desfile es el preámbulo para el inicio de la quema que se realiza en dos puntos de la zona centro. En la zona norte del jardín principal, lo que es el palacio antiguo de presidencia municipal, y en lo que es el atrio principal de la parroquia y la explanada. En estos dos puntos se queman todos los fuegos pirotécnicos. El recorrido, pues, obviamente, van con música, con mucha algarabía, y aquí es donde se pide que se actúe, de verdad, con mucha responsabilidad. Porque, obviamente, pues, es un mundo de gente lo que está participando a través de todas las expresiones que se puedan realizar para este evento y, obviamente, pues, es un momento de gusto y de júbilo para homenajear a nuestro santo patrón. Luego, a las cuatro de la mañana. Iniciamos la quema de todos los artificios pirotécnicos en punto de las cuatro de la mañana, dando la última campanada del reloj principal, se inicia lo que es el encendido y, obviamente, generalmente, se lleva, pues, en un lapso no mayor a dos horas lo que se alcanzó a quemar en dos horas simplemente. Si sobró algo, se queda y ya no hay más. A las seis de la mañana se para con la finalidad de poder, este, pues, terminar este evento en ese horario. Perfecto. Bomberos, ¿cómo estará Bomberos al pendiente de esta quema? Bueno, nosotros ya tenemos dispuesto por ahí en coordinación, lo vuelvo a repetir, con lo que es el área de protección civil municipal. Ya nos asignaron ciertos puntos para poder estar trabajando con nuestras unidades y con nuestro personal y, obviamente, pues, poder coadyuvar en la medida de lo posible para poder tener la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía, sobre todo en este evento, que, pues, en muchos años se ha visto que es un evento 100% familiar, ¿verdad?, porque van de todas las edades y, pues, bueno, esto nos agrada bastante porque, obviamente, yo creo que se debe de festejar y se debe de gozar con responsabilidad de este tipo de eventos. Ahora, para la entrada de Súchiles, ¿cómo será la participación también de ustedes y cómo se están preparando? Bueno, nosotros en el tema de los Súchiles generalmente no tenemos un operativo dispuesto, pero obviamente estamos en la disponibilidad dentro de lo que es la Estación Central de Bomberos, en la parte alta, tenemos todo nuestro personal con la finalidad de estar al pendiente y, en este caso, si somos requeridos, con mucho gusto estaremos participando dentro de lo que sería el recorrido de los Súchiles del sábado y lo que es el desfile de las danzas en lo que es el homenaje a Fray Juan de San Miguel el domingo por la mañana. No han dicho si va a haber Castillo de la Sonza, ¿verdad? Creo que hay una modificación ahí, no tengo bien el dato, lo que sí es importante mencionar que nos corresponde, de acuerdo a la coordinación que tenemos, lo que es la quema del resguardo, estar al pendiente de lo que es la quema de los castillos del domingo por la noche. Ok. ¿Igual no va a haber quema de monitos? No tenemos el dato exacto. Obviamente aquí nosotros, en este caso, nos mantenemos a la expectativa y a espera de la información que nos puedan vertir con la finalidad de estar participando en todo lo que nos inviten. Nuevamente, recomendaciones. Las recomendaciones principalmente que tengan un poquito de medida en la ingesta de las bebidas alcohólicas y si se sienten realmente en condiciones no tan agradables para estar en este evento, pues mejor que se mantengan en su casa. Es muy importante que si van a participar dentro del evento, eviten estar en las zonas de peligro, en las zonas de quema y si por alguna razón llegan a sufrir alguna lesión o tienen algún problema de cualquier tipo, va a haber diferentes instituciones de servicio y prestadores de servicios de emergencia en lo que es la zona centro, en el primer cuadro, que se refieran con cualquiera de ellos para la atención que se requiera. ¿Algo más que usted agregar? Pues solamente agradecer y agradecer el espacio que nos permiten para mantener informada a la ciudadanía y recordar que nuestro teléfono directo de emergencias a la central de bomberos es el 415-1522888 y obviamente pues también el enlace y la coordinación con el sistema de emergencias 911 de aquí de San Miguel de Allende que también pueden canalizar las llamadas de emergencia. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, estamos a sus órdenes.